José Luis Mendoza y Cervantes. Gracias Rosendo, gracias compañeros, a todos en cabina, nuestro abrazo coreal a don Álvaro Arbelo, las gracias como siempre a esta estación que nos facilita el acceso privilegiado a estos micrófonos, a esta plataforma de la Z ciento uno, don Bienvenido Rodríguez, a todos los ejecutivos de este medio de comunicación. Bueno, hoy es viernes, ya va cerrándose la semana laboral, y parecería que esta semana pues llegamos a dos descubrimientos señores impresionantes cada uno, yo no sé cuál de los dos va a generar un premio Nobel, pero sería interesante que se tomara en cuenta. El primero, primero de estos descubrimientos, agárrense, los que están parados, que se sienten, y los que se sienten que se agarren a la silla, es uno, que caramba, yo como que suponía que más gente lo sabía, que prófugos dominicanos, que delincuentes dominicanos, que personas que están en conflicto con la ley, que no han sido sometidas a la acción de la justicia, o que en su momento lo fueron y están prófugas, pues adivine adivinador, han cruzado la frontera y están en Haití, o descubrimiento de los siglos. Bueno, a nosotros no nos sorprendía, para nada, porque más de una vez habíamos leído crónicas relacionadas a personas que participando en homicidios, que participando en actividad del crimen organizado, que participando en situaciones relacionadas al hurto, por ejemplo, de vehículos o de mercancías, al tráfico de 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 todo lo que se puede contrabandear y tratar de comerciar por por fuera de la ley, pues al momento de ser presionados, amenazados tal vez con la muerte, de entrar en conflicto, no solo ya con las agencias del orden, no, de entrar en conflicto a veces con las propias escalas y estructuras del crimen, a donde acudían, al lugar más cercano, donde no hay estado de derecho ni alcance de la ley, Haití, y esto es algo que ha ocurrido desde los tiempos más remotos, a donde huyó tras la caída de la dictadura Johnny Aves, se fue acaso a Japón con el decreto que le dio Balaguer de irse de embajador al al oriente, no, se fue a Haití, a donde por unos años le dio sus servicios al entonces dictador de ese momento, entonces, primero quiero señalar ese ese gran descubrimiento profundo, enorme, con el que ahora también se le quiere hacer, yo pienso, a la república dominicana algo de chantaje, y con respecto a la presencia o no de dominicanos supuestamente, en los grupos articulados en el crimen en esa nación, decido usted. Tú sabes lo raro de todo esto, para mí lo raro de todo esto, que eso surge después de la posición que ha asumido el gobierno dominicano frente a Haití, ahora bien, ¿quiénes dirigían los, cómo se llama, Don Palen, cómo se llama, tú dices, las naciones, o sea, cada vez, ¿qué cantidad de dominicanos no han caído presos en Estados Unidos, en Colombia, por, vinculado a bandas criminales organizadas en España? Dominica, 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 DDP, 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 los trinitarios, eso es normal, eso es normal, o sea, ¿qué pasó ahora mismo en España con el tema de dominicano vinculado a grupos criminales? O en el caso de los Estados Unidos, en el caso de Panamá, en el caso de Colombia, eso para mí, para mí, eso no es raro, lo raro es que tú pretende establecer y generalizar el tema de la inseguridad que está en Haití como si fuera un problema insular, porque esa es la narrativa mediática al final que ellos quieren establecer. No, y tratar de establecer también, y eso a mí a veces me fascina como se quiere manipular parte de la opinión pública estableciendo falsas igualdades, falsas simetrías. Por supuesto que nos interesa que los ciudadanos que están en conflicto con la ley no escapen, ni a Haití, ni a Marruecos, ni a Burkina Faso, ni a ningún lado. Nos interesa que el Estado Dominicano sea capaz en sus puntos de salida portuaria, aeroportuaria, terrestre, pudiera ser capaz de evitar que personas que están prófugas salgan al momento de ser interpeladas, al momento de ser fiscalizadas en esos puntos de salida. Ahora, esto nos remite a la vieja solución que a mucha gente no le gusta que se toque, pero que es necesario más que nunca defender. La República Dominicana tiene que cumplir todas sus normas, no solo las que a un grupo de vez en cuando le gusta proponer. Hay que perseguir la corrupción administrativa, hay que perseguir la corrupción técnica, hay que perseguir todas las falencias que tiene la ley, pero también hay que perseguir las violaciones a las leyes migratorias y fronterizas. En ese sentido, el fortalecimiento de nuestra frontera a través de diversos mecanismos, presencia de autoridades, entrenamiento de las mismas, facilidades interagenciales, pero también, también hay que decirlo, las limitaciones materiales, como lo son el muro, como es la construcción de una frontera física, de un bloqueo material, bloqueo que muchos cuando lo critican, su único argumento es decir que no es la panacea, nada es por sí mismo la panacea. A ese muro debe acompañarlo, lo que hemos siempre llamado la superestructura, personal entrenado, personal bien pagado, tecnologías de la seguridad, una fiscalización también de esas propias fuerzas, y llevar el flujo, el flujo de gente y mercancías, que siempre va a existir, de hecho sea de paso, llevar ese flujo de gente y mercancías a unos puntos de control, donde se pueda, señores, hacerle frente, no sólo a la migración ilegal, que ya por sí mismo es un problema terrible, de enorme cuantía y de enorme impacto, sino también al flujo de todo aquello que robado en República Dominicana se vende desarmado en Haití, de aquello que entra por Haití por su falta de control, sobre todo en espacio aéreo y naval, y que luego entra como mecanismo de tráfico en la República Dominicana, llámese armas o estupefacientes, o cualquier cosa que se le pueda ocurrir a quien teniendo el poder y los contactos adecuados con esos grupos criminales. Así que, tras este, y para los que no lo sepan, estamos obviamente siendo bastante tirónicos, este revolucionario descubrimiento, que yo insisto, hasta los chinos de Bonau, que ya saben demasiado, lo sabían, que hay dominicanos en conflicto con la ley, que huyeron hacia Haití, y allá que participan, o se iban a volver ingenieros nucleares, cruzando las fronteras, iban a ser agrimensores, se iban a convertir, no, siguieron haciendo su bachillerato y perpetuaron su profesión de criminales, aprovechando precisamente que están en una nación donde el tejido y el Estado de Derecho, no, ya van por mestre y posgrado. A mí no me preocupan los dominicanos que han cruzado la frontera y se han sumado, probablemente se hayan sumado a la banda criminales en Haití, eso no me preocupa. Lo que sí me preocupa es lo que dijo un ex embajador haitiano esta semana, de que gente de las bandas haitianas están, muchos de ellos operan en República Dominicana, que incluso tienen a sus esposas viviendo aquí en el país. Por lo cual. Y entran y salen. Por lo cual se hace más importante todavía, Rosendo, lo que decimos para solucionar o para intentar mitigar ambas cosas. Él decía que las bandas haitianas están presentes aquí en el país. Y para tratar de mitigar ambas cosas, entonces, decimos, necesitamos una frontera que no sea donde termina el país, sino donde comienza, donde el Estado de Derecho está olvidado y es exiguo y débil, no, donde empieza a prevalecer la autoridad de la legislación y de la constitución de la República Dominicana sobre nuestro territorio. El segundo descubrimiento revolucionario esta semana y con el que cierro este comentario, el segundo descubrimiento que sorprendió obra a nadie en absoluto, fue el que hicieron pues algunas, algunas asociaciones internacionales, algunos organismos multilaterales y algunos nacionales nuestros sobre el terrible efecto que tuvo la pandemia en la educación de los niños, sobre todo en países como el nuestro donde se vivieron los cierres de aulas más largos y prolongados del hemisferio y donde el retorno a las clases estuvo muy accidentado por diversas razones, no solo las sanitarias, donde intervinieron incluso razones políticas, discusiones gremiales y una serie de elementos, así como la idea de la perpetuación del Estado en el que se vivía de dejar a los niños, a los adolescentes en el hogar. Entonces, esta revelación de que cuatro de cada cinco alumnos del sexto grado de la primaria, que es donde en el actual diseño termina la educación básica, de que cinco de seis no podrían comprender un texto simple, de que hay un daño que se dice, pues una generación le va a costar posiblemente una década subsanar todo el tiempo perdido, todo el proceso dilatado, interrumpido, disminuido en algunos casos a su mínima expresión de enseñanza, la readecuación de una enorme cantidad de textos, de fórmulas, vaya, de toda la carga de contenido que no fue llevada de manera seglar. Oh, pero eso era precisamente a lo que le temíamos muchos, impopulares en ese momento lo éramos, que decíamos que una de las primeras políticas que debían revisarse de las políticas de paro de actividades era la relacionada a las escuelas. ¿Por qué? Porque otras naciones, y no nos referimos solamente a naciones del primer mundo, que insisto, son ejemplos buenos y válidos, pero ya que a tanta gente le molestan cuando se colocan, pues vamos a tratar de colocarlos más similares a nosotros. Naciones de nuestra propia América Latina, el caso de Costa Rica, el caso de Panamá, pues decidieron, en situaciones similares a las nuestras, en términos sanitarios, tratar de mantener lo más que se pudiera, pues, las aulas abiertas, evitar que el daño, el daño que se iba a recibir, que de alguna manera iba a existir, de alguna manera iba a ser cuantificable, fuera el mínimo posible. Se hizo un gran esfuerzo, es loable, no vamos a negar la intención, en a través de medios de comunicación, de distintas generaciones, medios tradicionales como la radio, y ya la televisión, que es un medio tradicional, a medios de segunda y tercera generación, como era el uso de las redes, tratar de abarcar aspectos de la enseñanza, pero además de que nunca es lo mismo, el tema presencial en las escuelas, sobre todo a distintas edades, nos tocó vivirlo, tenemos un hijo en edad escolar, nos tocó ver, escuchar, sobre todo en esa época, con nuestros propios ojos, la enorme problemática que vivían maestros y maestras en temas de la debida atención, en temas de la debida motivación, en temas relacionados a la enorme cantidad de tiempo que se perdía todos los días, al tratar de constatar una serie de tareas hechas, y ni hablar, señores, de la propia motivación de los niños, y de muchos adolescentes, por otro lado, estaba el reto, que yo siempre he dicho, uno de los aciertos de la tanda extendida, uno de los aciertos del diseño de ese modelo de horario de educación, fue hacer que el aula, que ha sido el lugar más seguro, quiero insistir en eso, para muchos niños, el momento donde estaban más lejos de sus abusadores, verbales, físicos, de la escasez de alimento, de la debida, aunque sea de una hora, donde la nutrición llegara de manera fija, pues parte de esa interrupción, pues, llevó incluso a perder gran parte de lo que se había estado logrando, justo con la imposición de ese modelo. América Latina, y gran parte de los países de América Latina, entre los que nos encontramos, pues, según esta información del Banco Mundial, de la UNESCO, de UNICEF, de USAID, de otras agencias, incluyendo agencias locales, el caso de Duca, y de otros organismos, pues, vamos a tardar un importante tiempo, ya nosotros la semana pasada, pues, en un consenso, creo que importante aquí hablábamos de lo, de lo raro, de lo extraño que era ver a tanta gente hablar temas de educación, entre los propios gremios y la propia institución que debe velar por esta política, y sin embargo, nadie hablaba de, por ejemplo, hacer uso de el tiempo de las vacaciones tradicionales para recuperar parte precisamente de lo perdido. No, era el momento de poner uno a otro contra las cuerdas, de librar una guerra gremial, patronal, porque era el momento de hacer exigencias salariales, era el momento de de librar batallas políticas, y de demostrar cuál es el chivo que más más mea, porque no hay otra manera de decirlo. Definitivamente la, la sinón, bueno, nadie lo va a entender. Al final, estos dos, estas dos noticias, quizás, aparte del del sarcasmo, de la venida que pudiéramos hacer, denotan lo que yo le llamo el impacto de lo obvio, las obviedades. Una frontera no controlada va a generar problemas a la república dominicana que, viniendo desde allá e introduciéndose aquí, atentan contra nuestro estado de derecho. La falta de valoración en un momento que se hizo, de ir normalizando unas etapas, unas partes de la sociedad de manera gradual, que sin embargo, ya se habían hecho en otra, que era la del turismo, donde siempre se decía, ah, se tienen los protocolos, y yo decía, pero, y eran protocolos de Marte, de Saturno, que no se podían, eran posibles hacer en habitaciones de hotel, pero no se podían hacer en un aula. Bueno, ahí tenemos el resultado. Hoy tenemos un tiempo que nos corre en contra, un recurso humano valiosísimo, que son nuestros niños y jóvenes, con una situación de atraso importante en materia curricular, y ojalá, ojalá, aunque sea de manera gradual, que una parte de esto, porque nunca va a ser el cien por ciento, pueda recuperarse. ¡Llávanos los puntos! 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 ¡Llávanos los puntos!